Usted tiene claro que tiene que llegar como sea, es decir, tiene que salir vivo de la investidura como sea porque sabe que una vez que llegue y que sea otra vez elegido presidente, ya nadie le mueve de ahí porque articular un sistema para quitarle una moción de censura con la fragmentación y con el actual parlamento es prácticamente imposible. Por tanto, él sabe que le tiene que costar lo que le cueste, va a ceder lo que tenga que ceder con tal de llegar porque una vez que llegue, de ahí no se mueve, con lo cual el precio que tengamos que pagar va a ser muy caro. Estoy de acuerdo con Almudena, muy probablemente todo lo que se comprometa ahora con Esquerra igual luego no lo cumple pero desde luego se va a comprometer y desde luego el peaje nos va a salir muy caro y luego lo de jugar con las fechas navideñas a mí me parece muy arriesgado y jugar con una fecha simbólica como es el Día de Reyes, pues también, yo creo que ya le salió muy caro a Carmena cuando jugó con la cabalgata de Reyes, yo creo que son fechas muy señaladas en las que creo que no deberíamos permitirnos estas licencias o no se las debería de permitir, quien quiere jugar con esto porque creo que le puede salir caro. Ya que hablas de eso...